Este, estuvimos estudiando el asunto, incluso hasta buscamos otras opciones, etc. Y al final mi papá terminó decidiendo que solo ellos, a nadie más. Ellos. Entonces, mira, lo que vi aquí con la gente de finanzas es que obviamente nosotros, directamente como partido no podemos hacer ese asunto. Claro. Ok. Y que forzosamente, por ciertas situaciones, el partido es el que debe de contratar y no una donación. Aunque haya un donante, no se podría hacer así. Entonces, el pago lo va a hacer el partido, ¿no? Ajá. Pero obviamente el partido no podría hacer todo este trámite, todo este asunto. Entonces, yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de confianza, ¿no? Ajá. Entonces, Morena va a hacer el trámite con la empresa, ¿ok? Ajá. Y ellos ya contactaron a esta señora. Pero ella me está marcando a mí y a mí lo que me preocupa es que les veo por un poco. ¿Por qué no me pasas el dato de la empresa? Ok. Ahorita te la mando. Y el número para que yo se lo pase, ¿no? Ahorita te la mando y ya le dices tú que es de nuestro partido. Sí. A ver, me quería que ella se encarga. Y dile a esta mujer que es muy en serio y que ya es, o sea, es un hecho, pues. Ajá. Es un hecho, o sea, que nada más la estamos buscando a través de la empresa para formalizarla a través de ellos, porque ellos son los que nos facturan a nosotros todos. Ajá. ¿Ok? Ok. Pero ya es un hecho porque es nuestra única opción, digamos. Ajá. Bueno, gracias, Dica. Bye, bye. Bye, bye.